Quiero saludar al abogado Alex Bernot. El doctor Bernot ha hablado en estos micrófonos y ha expresado comentarios sobre denuncias que ha presentado en dos ocasiones a la Comisión de Acusaciones de la Cámara. Ahora, veo que la fecha de una fue diciembre de 2019 y veo que la fecha de otra es abril de 2020. El abogado Bernot está por lanzar su tercer libro alrededor de un tema que él ha investigado mucho, el caso Odebrecht. En este tercer libro, el señor Bernot ha conseguido las grabaciones de quien fuera conocido como el controller de la sociedad que tenía la empresa colombiana, Corfi Colombiana, con Odebrecht. El doctor Pizano, como ustedes recordarán, pues perdió la vida, al igual que su hijo. Se suicidó de acuerdo a los reportes oficiales que se conocen. Pues, en este libro, que se llama El legado de Pizano, están todas las grabaciones que hizo el doctor Pizano durante mucho tiempo. Esa es una curiosidad que no podremos resolver. No sé si el doctor Bernot la pueda resolver. ¿Por qué razón grababa a sus compañeros de trabajo, a su amigo Néstor Humberto Martínez, desde hace cuánto? ¿Por qué los grababa? Pues, según el doctor Bernot, esas grabaciones confirman sus denuncias que ya ha presentado y que ya hemos comentado en estos micrófonos. Ya viene el tercer libro, entonces, que se llama, repito, El legado de Pizano. Saludo al abogado Alex Bernot. Doctor Bernot, buenos días. Julio, buenos días para ti y para todos los profesionales de tu mesa de trabajo. Doctor Bernot, usted insiste en que hay una relación entre el suicidio y muerte del hijo del doctor Pizano. Es decir, usted habla de homicidio y hasta donde las autoridades han informado, aquí se trató primero de un supuesto suicidio y luego de un accidente cuando su hijo toma la misma agua que tenía la sustancia que le mató. Pero usted dice que aquí hay una prueba reina sobre unos delitos que son bastante, bastante comprometedores y que me gustaría nos explicar en qué consiste esa prueba. Inducción al suicidio y homicidio. ¿Qué prueba nueva hay para que usted afirme que hay ya una prueba reina contra el exfiscal general de la nación por inducir al suicidio y al homicidio de Jorge Enrique Pizano y de su hijo Alejandro Pizano? ¿Cuál es esa prueba reina? Muy bien, muchas gracias por la presentación de mi nuevo libro, El legado de Pizano. Yo lo que hice fue conseguir todas las grabaciones, inclusive algunas que estuvieron ocultas, donde Jorge Enrique Pizano grabó sistemáticamente a Néstor Humberto Martínez, grabó a José Lías Melo, grabó al auditor, el control general del grupo Aval y grabó al representante del grupo Aval en las concesiones de Odebrecht. Cuando uno analiza, digamos, párrafo por párrafo de esas grabaciones, uno primero se da cuenta que tanto Odebrecht como el grupo Aval y el doctor Luis Carlos Sarmiento estaban completamente enterados de todos los delitos que se habían cometido. A partir de esas grabaciones, digamos, uno puede ver la intención de Jorge Enrique Pizano de grabarlos, porque de hecho él en algún momento específico dice que su vida está en peligro, y todo eso, digamos, cuadra con lo que pasó en el caso de Odebrecht. Para recordarte yo, mis dos primeros libros, que se llaman Sepulcros Blanqueados, uno y dos, los escribí en cárcel, y todo parte, digamos, de unas afirmaciones donde Néstor Humberto Martínez le dice al fiscal que tiene el caso que hay que joder a Pizano. ¿Y por qué lo dice? Porque es que Pizano tenía las pruebas de todos los sobornos, de todas las coimas, de todo lo que había pasado. Y el abogado que había estado al frente de todo el contrato de Odebrecht y de la concesión por más de diez años, es decir, desde 2009, 2010, había sido Néstor Humberto Martínez. Entonces, digamos, mi invitación a la audiencia es que se lea mis tres libros. En mis tres libros yo narro exactamente cuál fue el papel de Néstor Humberto en todos los desarrollos de esa concesión, como con el contrato de estabilidad jurídica, donde hubo un soborno de cuatro mil millones de pesos, donde hubo el soborno al viceministro. Pero todo es un sistema donde la bisagra era Néstor Humberto Martínez. Cuando sucede la muerte de Jorge Enrique Pizano, que yo lo digo en mis denuncias ante la comisión de acusaciones, el director de medicina legal pretende encubrir la verdad de las pruebas que se hicieron. Finalmente el destituyó el señor pasa a trabajar con Néstor Humberto en su oficina. La pregunta, digamos, anecdótica es que tiene que hacer un director de medicina legal trabajando con el abogado, que era fiscal general, que era el abogado de Odebrecht y del grupo Aval, que fue ministro aprobando una concesión de 1.4 billones y que como fiscal general impidió que esta investigación avanzara. ¿Y por qué lo podemos decir? Precisamente por estos dos fiscales, el uno que va a ser imputado, seguramente con medida de aseguramiento, y el otro que ha sido declarado insubsistente porque seguramente la justicia, digamos el fiscal Barbosa, que ha tenido el valor de enfrentar este tema que estaba completamente escondido, haya salido a luz. Entonces, en esas denuncias que yo hice ante la comisión de acusaciones, están pruebas como por ejemplo el contrato de transacción que celebraron las partes involucradas, es decir, el grupo de Odebrecht con el grupo Aval, para tratar de esconder los contratos que se habían utilizado para pagar coimas y para pagar sobornos. Es decir, el problema en Colombia, que no ha sucedido en otros países, es que no se ha querido estudiar, investigar qué fue lo que pasó en el caso de Odebrecht, y particularmente porque el protagonista es Néstor Humberto. El jefe de estos dos fiscales que hoy están imputando y declarando insubsistentes era Néstor Humberto Martínez, y digamos, la prueba reina está en toda la estructuración de estos contratos que están referidos en mis libros, las más de diez sociedades con las que Néstor Humberto operó para cobrar los honorarios de distinta manera. O sea, todo esto es lo que yo entiendo que hace parte de la investigación que hicieron las autoridades americanas por más de un año, específicamente según las noticias que han salido, el FBI, y bueno, y por cuenta de investigación de periodistas y abogados que han denunciado todo esto. Sí, usted habla sobre este tema de Pizano, de inducción al suicidio, pero también, doctor Bernot, usted habla de las pruebas de medicina legal. Medicina legal dice que fue un ataque cardíaco. ¿Qué es lo que usted pone en duda? ¿Este dictamen de medicina legal o si efectivamente fue un suicidio o un homicidio en lo que tiene que ver con Jorge Enrique Pizano? Mira, Laura, mis tesis son muy simples. Es que los intereses detrás de Odebrecht, detrás de esas concesiones, y los intereses detrás de esa fiscalía oscura de Néstor Humberto, fueron los que originaron la muerte, tanto de Jorge Enrique Pizano como de su hijo. Tiene que haber una investigación, y si la investigación parece que no se pudo dar en Colombia, seguramente se va a dar en Estados Unidos. Pero lo que es importante en todo esto es saber que esto ya pasó. Es decir, esas pruebas ya han sido recogidas, esas pruebas ya parece que llegaron donde tenían que llegar ante la justicia americana, y seguramente ellos van a tomar, digamos, control de esto. Hay que recordar que en países como Perú, un presidente de la República murió, un vicepresidente fue a la cárcel. Es decir, en todos los países, que son 12 países, que tuvieron que ver con la investigación, pasaron cosas, salvo en Colombia. Y eso no pasó en Colombia, porque el fiscal general, que era la cabeza de ese cuerpo investigador, era el abogado de Odebrecht y del grupo. Eso hizo que esa investigación no llegara a ninguna parte. Tenemos mucha fe y mucha esperanza de que esa investigación que han mencionado de autoridades americanas llegue a algún buen resultado y que se sepa la verdad. Yo estoy completamente seguro que Néstor Humberto Martínez es el responsable de muchas de esas conductas que yo denuncié a la Comisión de Acusaciones y que seguramente tendrán consecuencias penales, patrimoniales, etc. Sobre esa denuncia ante la Comisión de Acusaciones en el caso Odebrecht, ¿qué pruebas tiene usted sobre irregularidades en lo que concierne a ese caso? Bueno, me tendría que extender un muy largo, pero voy a empezar con lo siguiente. Desde el año 2009-2010, Néstor Humberto era abogado de Odebrecht y cuando se otorgó el contrato hubo corrupción y soborno y era imposible que si él fuera el abogado y estuviera gerenciando la parte legal no supiera que esa corrupción no se había dado. Luego, cuando se supo que la corrupción se había dado, él siguió como abogado. Luego fue ministro de Estado y como ministro de Estado, sin poderlo hacer, aprobó una adición al contrato de 1.4 millones. Billones para la parte de Ocaña y Gamarra. Segundo, habían dos ministras que estaban tomando decisiones y que estaban inhabilitadas para eso. Esas ministras también parece ser que están en las investigaciones de las autoridades americanas. Bueno, después como fiscal general lo que conté de que había que joder a Pizano que le dijo en las entrevistas que aparecen en las grabaciones que no hablara, que se quedara calladito, que no dijera nada. Después como abogado, luego como fiscal general. Bueno, son infinidad de pruebas que yo he aportado y que confío que ahora que estos dos fiscales han sido el uno imputado y el otro declarado insubsistente, son pruebas sobrevinientes y que la Comisión de Investigaciones del Congreso reabra la investigación porque yo considero que estamos en una etapa del país donde existe la posibilidad de que se sepa la verdad. Abogado Bernot, vamos a cambiar de tema. ¿Qué opinión tiene sobre las denuncias contra los fiscales Daniel Hernández y Álvaro Betancourt, quienes han estado al frente del sonado caso de Hyundai? Mire, yo a ellos los denuncié a los dos por el caso Hyundai y por el caso Odebrecht. En el caso de Hyundai, aquí hay un tema que es muy malévolo. Las denuncias que uno presenta contra los propios fiscales las estudian los propios fiscales. Es decir, estos son fiscales delegados ante el tribunal, entonces los fiscales delegados ante la Corte las estudian. Entonces, a ellos les escondieron absolutamente todo. En el caso Hyundai, todo el tema de la manipulación del reparto, todo eso que se supo, el abogado responsable era Néstor Humberto Martínez. Aquí había dos abogados importantes, Luis David Durán y Néstor Humberto Martínez. Ellos dos trabajaron para conseguir las medidas cautelares. Es decir, si había alguien a quien había que investigar, era Néstor Humberto Martínez. Y el otro, que es el testigo falso que declaró contra mí, por el cual le dan una libertad después de llevar dos mil millones de pesos por cuenta de toda la tramoya que era planeada y dirigida desde el punto de vista legal por Néstor Humberto. Todo eso yo lo denuncié y esos señores les activaron la investigación. Hice lo propio con el caso de Odebrecht, porque el caso de Odebrecht son diez años de manipulaciones de Néstor Humberto como abogado, como ministro, como fiscal, como abogado. Es decir, si aquí se investigara en Colombia o en Estados Unidos, mil por ciento que este señor era declarado responsable criminalmente, pecuniariamente, etcétera. Abogado Bernot, sobre específicamente las revelaciones que hizo usted sobre Gustavo Petro, sobre cómo le dijeron que declarara en su contra, ¿qué hay que decir? Sí, bueno, estos dos fiscales me mandaron razón con mis abogados en por lo menos dos oportunidades, pudieron haber sido tres. Luego me mandaron razón también con otro abogado que era amigo mío, pidiéndome que declarara contra el entonces candidato presidencial Gustavo Petro y bueno, pues seguramente ellos pensaban que porque yo tenía una cercanía, una amistad, había delinquido con él o habíamos hecho actividades criminales, me ofrecieron que si yo hablaba contra Petro, en ese caso me darían mi libertad, me mandarían para la casa. Yo en ese momento le pregunté a mis abogados que si eso se hacía con autorización del fiscal general y ellos me dijeron que sí, que todo eso era autorizado, que todo eso iba a tener un muy buen resultado para mí y que yo lo pensara. Digamos que quiero decir que yo tuve diez abogados durante mi defensa, entonces pues obviamente no podía estar yo de acuerdo con eso y bueno, pienso que todo esto hacía parte del plan que siempre ha tenido Néstor Humberto de judicializar a Petro, porque eso aparece precisamente hay una entrevista de Néstor Humberto en junio del dos mil veintiuno donde afirma que la fiscalía tiene pruebas que no va a revelar porque son muy importantes y luego más adelante dice que con ocasión de las marchas también se pudieron haber dado actos delincuenciales y la portada de la revista Semana que dice Petro nunca será presidente o jamás será presidente no recuerdo bien demuestra claramente lo que él pensaba respecto al candidato pero también cuál era su plan porque su plan ha tenido que ver con judicializarlo y ahora que digamos que hubo cambio de gobierno nos hemos enterado que esto mismo pasó también con magistrados algunos magistrados de la corte en particular una magistrada que pidió información del candidato presidencial a las autoridades de control para ver seguramente que le encontraban a Gustavo Petro es decir yo pienso que esto es el plan digamos de esas derechas ultraderechas que tenían planeado que Gustavo Petro no llegara al poder abogado yo quiero preguntarle sobre una comunicación una carta que se conoció ayer enviada por el exfiscal Néstor Humberto Martínez al embajador de Estados Unidos en Colombia Francisco Palmieri en donde habla de una denuncia de conspiración para hacer declaraciones en su contra y dice que viene una conspiración de personas a quienes asiste una sed de venganza por haber sido judicializados durante su administración no sé si tuvo la oportunidad de leer la carta ¿qué opinión le merece? Sí, yo tuve la oportunidad de verla que la publicaron en algún medio a mí me parece que como dice un periodista muy famoso eso son patadas de abogado él cree que escribiendo a la embajada de los Estados Unidos va a evitar investigaciones cuando la propia embajada de los Estados Unidos creo que publicó algún día que ofrecía recompensas hasta por 5 millones de dólares por información en el caso de Brecht yo creo que lo que ha pasado en el caso de Brecht es una vergüenza para el caso de Colombia mi opinión sobre el tema de la justicia y la fiscalía es que la fiscalía está cooptada por la corrupción pienso que el fiscal Barbosa ha sido muy valiente de sacar adelante primero la imputación de este fiscal Hernández porque generalmente en el caso de Brecht y de Hyundai ellos dos eran los encargados de manejarle los casos especiales a Néstor Humberto hay mucha gente que como yo se quejó me acuerdo cuando me capturaron bueno vamos a vamos a recuperar a ver Juan Pablo ¿por qué estamos haciendo esta entrevista? porque todo lo que hemos escuchado pues él ya lo había escrito en esos memoriales a la comisión de acusaciones de la cámara aquí la novedad es el libro ¿no? Juan Pablo que tiene 10 horas de transcripciones de grabaciones de conversaciones que yo no entro a calificar son conversaciones entre amigos entre compañeros de trabajo sobre casos y sobre la preocupación que tenía el doctor Pizano en el caso de Brecht hablan de unos una cantidad de irregularidades en los contratos pero son conversaciones entre privados ¿no? Sí que además Julio en su momento y estamos hablando ya de por lo menos hace un par de años esas algunas de esas grabaciones ya se conocieron se debatieron incluso en su momento incluso recuerdo que se había hablado del papel que en aquel instante jugaba Néstor Humberto Martínez que era abogado y por ende dentro de lo que le corresponde a los abogados pues él también tiene derecho a guardar la protección de su cliente ¿no? Concluía usted doctor Bernardo la pregunta de Juan Pablo sobre la carta del doctor Martínez al embajador de los Estados Unidos Sí, Julio perdón perdón estaba refiriendo un hecho que cuando me capturaron dos investigadores del CTI primero me pidieron disculpas me dijeron que estaban apenados por lo que me estaban haciendo que ellos sabían porque la vicefiscal de la época esta doctora María Paulina Riveros les había dicho que me tenían que hacer un escándalo mediático que mi captura no podía tenía que hacerse con muchos medios y que tocaba avisar a todo el mundo de estas personas particularmente la investigadora del CTI quiso declarar en mi juicio pero la asustaron y le tocó irse para Panamá es decir ¿cuál era el método que utilizaban estos dos fiscales? que ellos amedrentan a la persona digamos al sindicado como decir en mi caso a la persona que si no hacen lo que ellos dicen que involucran a sus familias a sus esposas y a sus familias fue el caso de los dos investigadores un fiscal del CTI de la sala de diamante que estuvieron en las interceptaciones ellos iban a declarar en mi juicio pero este fiscal Hernández les dijo que si ellos hablaban contra Néstor Humberto Martínez se iban a tener peores problemas entonces uno se tuvo que retratar y el otro ninguno de los dos quiso era mi juicio porque eso era lo que quería decir Julio yo decía que es valiente que el fiscal Barbosa ha sido capaz de hacer esto porque la fiscalía por dentro está podrida así como hay muchos fiscales que son sanos hay muchos fiscales que son muy muy corrompidos y que extorsionan a los sindicados y los ponen a decir cosas que no son y los ponen a generar pruebas que no existen entonces el problema de Colombia digamos a nivel general es que la corrupción se ha tomado todo como el narcotráfico y es la manera de operar yo tengo mucha fe que primero esa carta esa carta no significa nada porque no es una investigación que se tramita ante la embajada de los Estados Unidos es una investigación que se tramita ante en este caso ante ante el FBI pero también sé que se tramita ante la SEC ante el Stock Exchange Commission hay una investigación por todo el lavado de dinero por todo lo que implicó que se supiera por parte del grupo Aval que había temas de corrupción y no los hubieran denunciado esa es la bolsa de valores de los Estados Unidos y ahí hay un tema supremamente grueso entonces yo pienso que el país cambió las autoridades cambiaron y pienso que tengo mucha fe tengo mucha fe de que las cosas se van a saber y finalmente Néstor Humberto Martínez va a tener que responder y es bueno decir que él siempre que uno da declaraciones luego va y le pone a uno denuncias penales porque él cree que él controla la Fiscalía General de la Nación y yo creo que no la controla pienso que la prueba de que no la controla es que estos dos fiscales corruptos han sido el uno imputado y el otro seguramente será imputado entonces yo yo veo que todo va muy bien Doctor Bernot muchas gracias por su tiempo y estaremos atentos a la publicación de su libro que es el tercero sobre este caso espéreme espéreme Julio que pena abusar del tiempo del doctor Bernot pero sí me parece importante preguntarle sobre el tema de su esposa de Laura Guillén porque era un hecho que ella iba a ser la próxima embajadora de Colombia en Francia de hecho fuentes del gobierno nos aseguraron que ese nombramiento se mantenía pese a la decisión del Tribunal Superior de Bogotá en el caso Hyundai Doctor Bernot pero ha pasado el tiempo y ese nombramiento no se ha materializado ¿qué fue lo que pasó? ¿se cayó? mira yo creo yo creo que lo que hay hay digamos algunas personas interesadas en que ese nombramiento no se hubiera dado pienso que Néstor Humberto debe estar ahí detrás de eso todas esas noticias que han salido son falsas digamos las fuentes que nosotros tenemos que son muy buenas y de muy alto nivel nos indican que todo va perfecto mi señora no podía estar en el cargo embajador antes de diciembre porque tenemos niñas chiquitas entonces con la ayuda de Dios y con las mejores fuentes que tenemos estamos seguros que vamos a avanzar muy bien en este tema ¿y usted sabe Doctor Bernot si ya se pidió el beneplácito al gobierno francés? sí 100% estamos esperando a que llegue y bueno puede pasar en cualquier momento también una parte tenía que ver con los otros porque nosotros no podíamos antes entonces bueno confiemos en que todo salga bien porque estamos seguros de que va a salir bien Doctor Bernot muchas gracias por atendernos una feliz semana Julio muchas gracias un abrazo y muy reconocido por la labor de imparcialidad periodística que ustedes tienen y en particular por oírme a mí que he pasado por una situación supremamente crítica por cuenta de los abusos de este exfiscal general muchas gracias a ustedes bendición y en segundos el exfiscal general de la nación Néstor Humberto Martínez responde aquí en la W adiós conmigo conmigo